Los días de la semana Me levantaba temprano Comprando el periódico Buscando trabajo Trabajo me costaba No encontrar trabajo Como traía unos pesos En la bolsa nos dejaba Hacía largas colas Llenando papeles Hasta que me decían Que luego me hablarían Trabajo Buscar trabajo Cuánta gente no anda Buscando trabajo Buscando trabajo Buscando trabajo Buscando trabajo El tiempo transcurrió Me atrapó en mil oficinas El dinero voló Dejando sola mi bolsa Y me quedé en la calle Sin dinero y sin trabajo Cuando llegué a mi casa Mis hijos tenían hambre Mi mujer se marchaba Pues ya estaba cansada Yo me sentí perdido Sin saber hacer nada Trabajo Buscando trabajo Buscar trabajo Buscar trabajo Amigo Amigo No sabes La desesperación ¿Qué es lo que me tiene En esta condición? Un cuchillo cebollero Fue la solución El primer asalto Fue fácil Y sin riesgos Entonces yo pensé Que todo iba a ser igual Hasta que me atraparon Como a un animal Ahora estoy aquí Embarrado entre barrotes Solo por tener Un hambre del carajo Y mis dificultades De encontrar trabajo Ya que trabajo Buscar trabajo Cuánta gente no anda Buscando trabajo Trabajo Buscar trabajo Cuánta gente no anda Buscando trabajo Buscar trabajo Gracias.